¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de Sims 4 Aventura en la Selva. Y antes de empezar vamos a recordar lo que sucedió en el episodio anterior porque fue un episodio muy importante para el futuro de esta serie. Ya que hicimos que Ana fuera a subir su habilidad de la cultura de Selva Dorada, se la subimos al máximo y aprendió un montón de cosas. Estuvo súper interesante, la verdad. Yo os lo recomiendo que lo veáis porque aprendimos el saludo de aquí de Selva Dorada. Aprendimos el baile que descubrimos que el baile aquí típico de la jungla es el twerking y a mí eso me dejó a Lucy flipando. Y en fin, estuvo súper interesante y hoy estamos preparadas para irnos de nuevo a un templo que espero que no nos pase nada malo, aunque yo creo que no porque hoy vamos preparadísimas. Así que vamos a ponernos en camino. Aquí tenemos a Ana y vamos a llevarla al templo como siempre. Son las 7 de la mañana que es una hora buenísima aquí madrugando para irnos al templo a morirnos o quizás no. Yo espero que no muramos y que avancemos un poco en el templo porque eso me gustaría bastante. Que todos en el episodio cuando llevé a Ana al templo me decíais, ¡Ay no! ¿Pero cómo lo has podido hacer tan mal? Casi se te muere la Sim la próxima vez y no lo cuenta. Mirala, ya está ahí con los insectos. Es que la jungla es muy peligrosa, ya lo sabéis. Pero bueno, en este episodio tengo esperanzas en que todo salga bien, así que vamos a ponernos en camino. Y no, lo que voy a hacer es llevar a Ana hasta el templo porque ya sabéis que hay que hacer un largo camino y la verdad es un poco rollo. Así que la voy a llevar hasta allí y en cuanto lleguemos Ana y yo os aviso y empezamos a explorarlo de nuevo. Ahora sí que sí, preparadas con un montón de objetos, con la habilidad de cultura selva dorada al máximo. Y yo creo que esto va a ser un éxito. Así que voy a ir hasta allí y en cuanto llegue os aviso. Vale, ya estamos aquí. Acabo de llegar al templo omiscano y tenemos un gran problema porque Ana tiene que ir al baño. También tiene hambre, pero eso lo tenemos controlado que tenemos comida de sobra. Pero no sé muy bien lo que hacer para que le suba la vejiga. Esto es lo típico cuando te vas a ir de viaje que te dice tu madre antes de salir. Vete al baño que no vas a poder ir en varias horas. Y a ti se te olvida y no vas porque dices, no, yo no voy que yo me aguanto. Y luego no te aguantas. Pues esto es igual. Pero bueno, estoy viendo que por aquí hay un arbusto que nos puede servir a lo mejor. Así que le voy a dar y que Ana se apañe. Me daría un poco de miedo porque igual estás en el arbusto, sale una serpiente. Que no olvidemos que estamos en la jungla, pero bueno. A Ana la veo confiada, así que allá va. Mira, ahí hace pipí tranquilamente. No es muy higiénico. Lo tendríamos que haber hecho antes de salir de casa, pero se me ha olvidado. No os preocupéis. Vamos a aprovechar para comer también. A ver, tengo aquí siete sándwiches de queso a la parrilla. Porque yo no me ando con ninguna estupidez. Cómete varios porque eso te sube un poquito nada más, pero no demasiado. A ver, ¿qué te has comido tres? Estamos perfectísimas. Vamos a entrar al templo. Y hoy sí que el templo no va a ser rival para mí. Vente por aquí, Ana, y vamos a empezar a explorarlo todo. Y esta vez no nos va a pasar como la otra, que casi nos morimos quedadas vivas. Así que allá vamos. Ana, como siempre, está súper coqueta porque la jungla a ella le pone coqueta por algún motivo. Mira, está pensando en hacer mi higiénico con alguien. Porque sí, yo soy muy fan de Ana, la verdad. Yo aspiro a encontrarme en una situación como esta y estar coqueta. Es que eso es lo mejor que te puede pasar. Bueno, a ver si me salen opciones diferentes. Activar. Vale, ahora me dicen las que no son. Me habéis dicho que le tengo que dar a examinar para ver cuáles son las buenas y cuáles no. Así que le voy a dar a que Ana examine. Mira, ahí está apuntándolo todo. Vale, esto no lo hicimos. Yo le di directamente a activar porque estoy loquísima. Bueno, vale, ahí está Ana concentrada. Atención, que esto es muy importante que nos estamos jugando la vida. A ver, dice Ana. Porras. Ninguno de los accionadores desbloquea la puerta. Habrá que probar a examinar otro mecanismo. Vale. Ninguno de estos nos puede abrir la puerta. Lo acabamos de descubrir. Entonces vamos con otra cosa. Tenemos. A ver qué podemos usar por aquí. Yo creo que esto, ¿no? Los cuencos estos me pueden venir bien. Y creo que no hay nada más. La puerta la puedo examinar. Intentar pasar. No me la juego. No voy a pasar por una puerta aquí electrificada. Yo creo que eso no es lo más inteligente que podría hacer. Así que vamos con los cuencos estos. Le voy a dar a examinar también. Porque parece que se nos ha dado bien. Además se ha puesto centrada. Así que genial. Estoy optimista, la verdad. Con esta misión. Es que la otra vez yo me asusté mucho, sinceramente. Nos quemamos vivas porque tenemos aquí extintores portátiles. Y gracias a eso nos pudimos apagar el fuego. Si no, hubiéramos muerto terriblemente. En fin, ahí están examinando. Vamos a ponerlo rápido. Por favor, que descubra algo. Que descubra qué es lo que podemos usar. Tenemos el grifo de la punta de flecha. El grifo de las hojas. A ver qué me dice. Ana ha aprendido que este mecanismo desbloquea la puerta. Activar el accionador correcto debería permitir pasar de forma segura a la siguiente estancia. Vale, es este. Mirad, como tengo la habilidad de cultura de salvadora alta. Me dice cuál es el correcto. Es el grifo de la punta de flecha. Ay, me encanta esto. Que estemos tan preparadas. Es genial. Vale, Ana ya ha hecho la ofrenda. Y la puerta se abre. Ana ha traspasado las defensas del templo. No seremos Indiana Jones. La puerta se ha abierto. Ahora ya puede adentrarse más en él. Para ver qué recompensa guarda en su interior. Vámonos. A ver, vamos a pasar a la siguiente estancia, ¿no? Vale, hay un piso más para abajo. Esto me encanta demasiado. Os lo digo en serio. Está un poco oscuro, la verdad. Aquí hay una mesa de arqueología que no me la puedo llevar ni nada. ¿Y esto qué son? Excavar. Yo voy a excavar. Y esto también, ¿no? Yo voy a excavar en todas partes. A ver qué me encuentro, ¿no? Que a lo mejor me encuentro un supertesoro y mago millonaria. ¿Os imagináis? Sería mi sueño, sinceramente. Nivel 3 de la habilidad de arqueología. Madre mía, estamos siendo aventureras, arqueólogas y de todo. Muy genial todo esto. Por cierto, tenemos que ir cumpliendo estas cosas. Mirad, ya se me ha cumplido esto. Tengo que examinar tres trampas y buscar una zona fuera del camino. Esto no sé muy bien cómo se hace. Tenemos que ir a la selva de Belomisa. Bueno, eso ya lo iremos haciendo. Iremos a todas las zonas que podamos poco a poco. Así que genial. Mientras se excavaba el arqueamiento arqueológico, Ana encontró lo siguiente. Mesa compacta de tierra con forma de objeto antiguo. A Lucy flipó demasiado. A ver, ¿dónde está la mesa compacta? Ah, esto... Ah, no. Masa compacta. Había leído yo mesa compacta. Ya me extrañaba que fuera una mesa compacta de tierra. Digo, eso no tiene ahí sostenibilidad. Pero bueno, aquí estamos. Una masa compacta de tierra. Genial. Oye, me encanta. Bueno, Ana sigue ahí explorando. No sé si encontrará algo más, pero vamos a dejarla que trabaje. Acaba de encontrar una calavera sin autentificar. ¿En serio llevamos una calavera en el inventario como si nada? Calavera o mis canas sin autentificar. Me encanta demasiado. Pues aquí la dejo. Oye, una calavera, lo que llevaría cualquier persona en el bolsillo, ¿no? Bueno, ahí sigue explorando nuestra Ana. Y a ver, se ha abierto la puerta. Estaba cerrada esta puerta. No me he fijado. ¿Y esto qué son? Aquí hay estatuas raras. Esto me está empezando a dar miedo. Nos estamos aquí profundizando mucho en el templo. ¿Puedo hacer algo con esto? Examinar. Vamos a examinar las estatuas estas, ¿no? A ver, Ana. Termina de hacer lo que estás haciendo. No sé si encontrará algo más, la verdad. El festival de las trastadas y las carcajadas. Ahora no puedo. Lo siento mucho, de verdad. Es que estoy aquí en mitad de un templo. Cuchillo sin autentificar. Ay, Dios mío, qué miedo. Bueno, vamos a examinar las estatuas, ¿no? Te voy a hacer fotos mientras para el recuerdo, ¿no? El recuerdo de cómo estaba yo examinando unos esqueletos antiguos. Muy fan. A ver, dice Ana que ha entendido que algunos accionadores no funcionan para desbloquear la puerta. Pero eso no los descarta a todos. Podría probar suerte activando un accionador o seguir examinando otros mecanismos. Vamos a seguir examinando, ¿no? Que tampoco perdemos nada ni tenemos ninguna prisa. Yo voy a hacer que lo examine todo, que creo que nos puede venir bien. Así que ahí está con ello. Por aquí tenemos que seguir adelante. Al otro lado no veo nada. Me da un poco de miedo. Esto no es electricidad, pero no sé exactamente lo que es. Es como una puerta mágica. Este templo está maldito, ya veréis. Ana ha entendido que algunos accionadores no funcionan para desbloquear la puerta. Me dice lo mismo. Y a ver de este, del tercer pilar, yo creo que podemos examinar estas tres cosas. Tenemos que descubrir cuál nos sirve para abrir la puerta, que no lo tengo yo muy claro. Y en este me ha dicho lo mismo. A ver, ¿qué podemos hacer? Activar. Aquí me sale un interrogante. Pues le doy. Ay, Dios mío. ¿Va a meter la mano? Se la van a cortar. Ana ha traspasado las defensas del templo. A la primera. Ana ha traspasado las defensas del templo y la puerta se ha abierto. Ahora ya puede adentrarse más en él para ver qué recompensas aguardan en su interior. Estamos yendo súper bien. Vale, vamos a la siguiente sala. Y todavía podemos profundizar más dentro del templo. Tengo un poco de miedo, sinceramente. A ver qué podemos hacer ahora. Mira, aquí no me deja pinchar. Estudiar en busca de pistas históricas. Puedo estudiar la placa esta de la pared. Vale, vamos a hacerlo. Y aquí en el suelo hay como también símbolos que creo que no sirven para nada. Tenemos aquí los cuencos estos del principio. Le voy a dar a examinar. Y a ver qué nos dice Ana, ¿no? Porque Ana es aquí la experta y nosotros hacemos lo que nos diga. Que examine esto también. Y yo creo que así vamos bien. Vale, estoy examinando eso. No sé si servirá para algo, la verdad. Pero bueno, yo le voy a dar. Vale, Ana que ha descubierto. Este mecanismo es el que desbloquea la puerta. Genial. Activar grifos de las hojas. ¡Ah! ¿Qué es eso? Que es un esqueleto azul. ¿Quién eres? Murray Coxys. ¿De dónde has salido? ¿Qué eres? Mira el ojo. Me da mucho miedo. Me da miedo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hay un esqueleto por aquí andando? Míralo. ¿Qué hace? Que está haciendo cosas raras. Qué susto. Estoy yo ahí concentrada y de repente se me pone un esqueleto al lado. Hola, buenos días. Presentación de salvadorada. ¿Me presenta el esqueleto? ¿No debería salir corriendo? Vale, hemos atravesado la puerta. Pero quiero hablar con el esqueleto. Yo no me puedo quedar así. El esqueleto está incómodo. Se llama Murray. Ay, Dios mío. Que le está dando un beso al esqueleto. Esta chica no está bien. Mira, está diciendo un esqueleto. Sí, casi un esqueleto. Mira, se ha asustado un poco. Realizar el saldo local. Me está intentando asustar el esqueleto. Oye, esqueleto, córtate un poco. Alegrar el día. Me encanta demasiado. Contar un cuento popular. Contar un cuento popular a Murray. Sí, sí, yo se lo cuento. Preguntar cómo ha ido el día. Estoy aquí hablando con un esqueleto como si nada. Me quedo loquísima, en serio. Me estoy quedando patidifusa. Hablar de intereses. Oye, me encanta el esqueleto Murray. Parece amigable, ¿no? No me quiere matar ni nada. Es anticompromiso, guarro y friki. Me encanta, oye. Me encantan tus rasgos. Mira lo que está bailando. No, estaba bailando al esqueleto. Mira, me declaro fan del esqueleto. Bueno, esqueleto, encantada de conocerle. Pero yo tengo que seguir con mi misión de aquí del templo, ¿vale? Así que me voy. Si quieres, nos hacemos una foto juntos. Venga. Vamos a hacernos un selfie que siempre está muy bien. Y eso a mí me gusta. A ver, hacerse foto con... No hay nadie cerca a quien fotografiar. Ah, no me puedo hacer una foto con Murray. Sí que puedo. Yo le voy a hacer una foto a Murray. Porque sí, para el recuerdo. Hombre, no todos los días uno se encuentra con un esqueleto que te habla y que va por ahí caminando. No me dejes hacerle una foto. Oye, me quiero hacer una foto con Murray. Bueno, no os preocupéis que tengo un plan. Hacerse autofoto. Voy a hacer una autofoto y Murray va a salir de fondo. Ya veréis. Mirad, vamos a poner la cámara y vamos a girarla. A ver... Míralo, míralo. Selfie con el esqueleto. Mira, me encanta demasiado. Una foto. Vamos a poner un filtro porque está un poco oscuro esto. A ver qué filtro podemos poner. Hombre, este me gusta. Voy a hacer varias fotos. Hombre, es que esto es un momento memorable. No me puedes decir que no. Mira el esqueleto con un solo ojo. Es que soy su fan. Le voy a poner filtros y de todo. Porque es que me ha encantado, en serio. Bueno, hasta luego. Espero que nos volvamos a ver en otro momento, ¿vale? Es el guardián del templo. Yo no he venido a hacer daño al templo. Yo solo he venido a explorar. A ver, vamos a la siguiente habitación. A ver, Ana, ¿qué tal estás? Tiene bastante hambre. Higiene también le falta. Vale, vamos a hacer cosas. A ver, higiene. Para la higiene me habéis dicho que lo que compré, que era cascada embotellada. Aquí está. Agua de cascada embotellada. Vale, esto me sirve para darme una ducha. Mírala, ahí se está duchando. Genial. Estaba ya un poco sucia la pobre. También vamos a comer algo que hay que ir parando de vez en cuando para beber un poco y todo eso. ¿Esto qué son? Fermento de Faraday. Vale, esto es por si nos quemamos. Esto es para subir la energía, me parece. La energía, ¿qué tal la llevamos? La llevamos regular, la verdad. El esqueleto sigue por ahí como si nada, la verdad. ¿Qué podemos hacer? Aquí estoy viendo que hay restos. Colocad en el inventario. Y vamos a examinar esto a ver qué nos dice. Bueno, el guardián del templo Murray está por ahí dando vueltas. Nosotras vamos a seguir con lo nuestro. Espero que no se enfade con nosotras ni nada. A ver, Ana, ¿qué nos puede decir de este pilar? ¿Nos puede servir para algo? Ana ha entendido que algunos accionadores no funcionan para desbloquear la puerta. Vale, este puede ser que sea o puede ser que no. Y aquí, ¿qué más hay que nos pueda servir? Tenemos aquí esto para excavar. Aquí tenemos el harrog. Tiene que ser ese porque es lo único de esta zona en que se puede interactuar. Así que, activar. Glifos del sol. Venga, vamos a darle. Yo creo que tendrá que ser ese porque es lo único que hay. Ahí estamos. Hemos activado los glifos del sol. Por favor, no te quemes viva. No te quemes viva, Ana. ¿Se quema viva? Creo que no. Ana ha traspasado las defensas del templo. Lo estamos haciendo genial, en serio. Ya hemos llegado al final. Mirad, aquí hay tesoros. Abrir cofre de tesoro, en serio. Oye, me ha encantado explorar este templo, sinceramente. Espero que haya aquí un millón de simoleones, por lo menos. A ver, mira, estamos abriendo el tesoro. Me encanta. A ver qué nos hemos encontrado. Es súper brillante. Oye, me está encantando esta expansión, os lo digo en serio. Me parece súper genial. Ana ha encontrado cosas extraordinarias en el cofre del tesoro. Me encanta. Vamos a abrir este también, ¿no? Que tenemos aquí dos cofres. Vamos a abrirlo. Exploración del templo completada. Bueno, aquí hay un pequeño error. Pone tempo en vez de templo, pero bueno. Ana ha encontrado el tesoro más importante del templo. Debería mirarse algún otro hallazgo antes de marcharse. Hemos completado este templo. Pues tenemos que seguir buscando más adelante. Vamos a excavar esto y ya nos vamos. Me ha encantado. Ya vendremos de vez en cuando a visitar a Murray. Porque vi en los trailers que se puede invitar a los esqueletos a que se vengan a vivir contigo. Y eso me gustaría, la verdad. Bueno, ahí está Ana. Estamos aquí un poco examinando. A ver qué nos encontramos. Hay algo interesante ahí, Ana. Dinoslo y ya nos vamos. Hemos encontrado. Tenemos ya el nivel 5 de la habilidad de arqueología. La pobre se tiene que ir ya, que tiene sueño. Tiene que ir al baño y todo. Base de reliquia de caos. Estupendo. Vámonos a casa. Murray, ¿dónde anda? A ver, Murray está por aquí. Me quiero despedir de él. Murray, no sé dónde se ha ido. ¿Este es Murray? No, esto es una estatua. Murray, no sé dónde anda, la verdad. Creo que se ha ido, pero bueno. Ha sido un placer conocerle. Yo, la verdad, me ha caído muy bien. Murray es un esqueleto muy agradable. Ana, la pobre va a tardar 3 años en irse. Porque la pobre tiene que ir al baño y está fatal. Bueno, ya estamos volviendo a casa. Hemos completado nuestro primer templo. Así que yo creo que es un buen momento para dejarlo en cuanto lleguemos. Me ha encantado, sinceramente. ¡Ay, se ha hecho pipi encima! ¡Pobre! Bueno, no te preocupes. Ahora te vas a dar una ducha. ¡Vámonos! Y me van a cortar la luz en casa. ¿Pero por qué? Madre mía, de verdad. ¡Qué desastre! Siempre acabo los episodios de esta serie fatal. ¡Que me están atacando murciélagos! ¿Y Ana qué está haciendo? Se está defendiendo con algo. Les ha tirado algo. ¡Porras! Son murciélagos. Y de los plasmófagos, ni más ni menos. Aún así, Ana no está demasiado preocupada. Después de todo, tiene un poco de cebo para murciélagos. Esto es porque tenemos de todo. Menos mal. Madre mía, qué desastre. Siempre terminamos los episodios de esta serie súper fatal. Bueno, no pasa nada. Vamos a volver a casa y ya descansamos. Y en el siguiente episodio nos vamos a explorar una nueva zona. Hemos encontrado nuestro primer templo. Pero hay que seguir buscando más cosas interesantes. Porque tienen que haber más ruinas y un montón de cosas interesantes que descubrir. A ver, Ana. ¡Se va a desmayar! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal lo pasa a Ana siempre al final de los episodios! Y todavía queda un poco de andar hasta que lleguemos a casa. Venga, Ana, despiértate. Que te tienes que dar una ducha e irte a dormir. Está fatal. Es que hemos estado todo el día afuera y toda la noche. Porque ya son las 7 de la mañana. A ver, que ya estamos de vuelta en casa. Vente por aquí, Ana. Que te vas a dar una ducha y luego a dormir. A ver, ¿dónde tenemos una ducha? Aquí. Tenemos la bañera, darse un baño y luego te vas a dormir. Que te has ganado un descanso. Al esqueleto le podremos llamar por teléfono cuando queramos. A ver si me sale a quién, amigos. No me salen, amigos. No, vamos a ver. No me salen. No los puedo llamar. ¿Cómo podremos hacer para invitar a un esqueleto a que se venga a vivir conmigo? Eso no lo sé, la verdad. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Porque puede estar genial. Se está quedando la pobre Ana dormida en la bañera. Es que ha tenido un día muy largo la pobre. Pero bueno, no pasa nada. Ahí se está dando un baño tranquilamente. Y ahora te vas a ir a dormir. Vale, pues aquí con Ana durmiendo me despido. Ya veremos qué pasa en próximos episodios. La verdad me lo estoy pasando súper bien con esta serie. Y tengo muchas ganas de seguir descubriendo todo lo que hay en Selva Dorada. Y nada más. Yo me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete!